Ayer a las 4 de la tarde estaba buscando con unos amiguitos en la calle y salió este chico y le pegó una puñalada. Llevaron al hospital y no alcanzó a llegar al hospital, murió en el camino. ¿Iran conocidos, enemigos entre ellos? Amiguitos desde 3 o 4 semanas, porque la madre se mudó para este lado hace 5 meses y él empezó a ir para el barrio, porque hay 3 o 4 cuadras de diferencia de mi casa a la casa de ella. Y no sé. ¿Y por qué fue que comenzó la pelea? Peleas de chicos de 11 años, criaturas, chicos, criaturas eran, criaturas eran los dos. ¿Y este chico tenía el cuchillo encima, fue a buscarlo? Yo estaba en la vereda, me iba caminando con la otra nena y él viene corriendo, papá, papá, me pincharon la panza, le digo, ¿quién, Agustín, a dónde? Y papá le iba acá, acá. Y se cayó, se puso blanco y había dos amigos míos, me lo levantaron, lo cargaron en el auto del padre del agresor y se llevaron al hospital y cuando encaminó al hospital falleció. ¿Cómo era su hijo? Chico normal, como todos los chicos, que el chico de 11 años no tira piedra, todo eso, como todo chico. ¿Había tenido problemas con este otro amiguito? No, no, nunca, nunca. Hace 3 semanas que empecé a ir para el barrio. ¿Y sabes si el otro chico sí tenía problemas con otras personas, si era violento? Somos vecinos, todos vecinos somos. Pero... ¿Se conocían? Sí, yo voy a comer a la casa de ellos, el tío trabaja conmigo, hacemos changas. No sé cómo va a terminar todo esto ahora. ¿Tiene otros hijos usted? Tengo la nena, yo tenía la parejita, los dos la tenían conmigo. Después se quiso venir con la madre, entonces se vino con la madre. Y el juez me dio la tenencia de la nena, porque eran chiquitos. Y ella tiene, porque ella estaba con otra pareja, tiene más chicos. Ella es la que necesita mucha ayuda ahora. ¿Qué espera usted ahora de todo esto? Sí, justicia no, porque los dos son menores, son chiquitos. Mucha tristeza, seguro. Sí, sí. Estaba esperando que no entreguen el cuerpo para darle una cristiana sepultura. Se está haciendo una coleta en todo el barrio porque... No se puede pagar, yo hago changas porque yo soy discapacitado también. Y bueno, ahora se está haciendo una coleta, dijeron que se va a dar la coleta a la madre. Queremos darle una cristiana sepultura y que termine todo esto bien, que... Qué sé yo, no, 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 no. Yo recién hoy a la mañana pude llorar. No sé que... No quería haber dicho que mi hijo había muerto. Yo quisiera haber escuchado. Lo cocié, no está grave, pero... Bueno, se pelea, pero... ¿Qué vamos a pelear ahora? No vamos a pelear nada.